...y libertad y luz, Jesús pagó las penas que le di por su sangre en la cruz. Jesús resucitó, mi envío real, salvación y luz. Eternamente le alabaré su nombre sin igual. Jesús subida dio por mí, Jesús pagó las penas que le di por su sangre. Jesús subida por mí, Jesús pagó las penas que le di por su sangre. Eternamente alabaré su nombre sin igual. Eternamente alabaré su nombre sin igual. ¡Aplausos!